...la pelota para Cazardo, es atento Castillo, y habilitado Borja, lo va a cerrar Talamonti, se viene Borja... ¡Gol! ¡Del Nacional! Lo hizo Borja, 38 minutos, la valija la agarró Ferrari, nadie lo cerró Talamonti, no pudo, el golazo de Borja pone el Nacional, dos, y uno Borja lo hizo... ¿A qué le pegaste como venía? ¿Le hubiste levantado al arquero? ¡Gol! 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 ...